La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte otorgó libertad pura y simple a Emmanuel Núñez y presentación periódica a Eduardo Rosa. Ambos eran señalados como los responsables de raptar a una mujer con síndrome de Down en Pimentel. Con relación a Eduardo, a Javier Rosa Rosa, la jueza del Tribunal Permanente entendió que no había ningún vínculo para ponerle medidas de cohesión a ellos. Ya que lo único que vinculaba a él es una supuesta matrícula que estaba a nombre de él. Pero la jueza entiende y así le puso visita solamente. Y con relación a Emmanuel fue de ahí mismo, de la sala de audiencias, donde nunca lo compraron con nada y no hay ningún medio de prueba contra ellos. A su salida del tribunal, Núñez expresó que todo se trató de una trama para hacerle daño. Para NPN, su noticiero regional, Giovanni Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!